Vamos a hacer una lectura de Erwin Goffman, que se llama Estigma, la identidad social deteriorada. 1. Estigma e identidad social. Los griegos, que aparentemente sabían mucho de medios visuales, crearon el término estigma para referirse a signos corporales, con los cuales se intentaba exhibir algo malo y poco habitual en el estatus moral de quien los presentaba. Los signos consistían en cortes o quemaduras en el cuerpo, y advertían que el portador era un esclavo, un criminal o un traidor. Una persona corrupta, ritualmente deshonrada, lo cual es bastante lombrosiano, por cierto. Lombroso es una persona que, recorriendo prisiones, miró las facciones faciales, étnicas, de los presos, y como todos eran pobres, porque había un estado de opresión hacia quienes eran triplemente estigmatizados, lógicamente, el robador de naciones encerraba al robador de gallinas. Así que, como así se construyen los estados, el tripalio, del cual se provoca la palabra trabajar, es un signo de esclavitud con el cual se castigaba a los esclavos cuando no querían seguir trabajando. Por consiguiente, me parece importante que algunas personas que están en el campo de la política con mayúscula, cuando se la quieran dar de estadistas, de cuadros políticos militantes, puedan decir algo más que... y a mover el culo. Estaría bueno, no sé, es una opinión humilde. Gracias.